Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy y regreso breve, eso es de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé imaginando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas así Tú encima de mí, te le ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú encima de mí, te le ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma, bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así El pulso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueves así Tú encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, Justin Killamame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero Y el mundo entero